No te importa, pero Lazo ya decretó la muerte cruzada y bye 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 Asamblea. En honor al último día de trabajo de nuestros amigos legisladores, te presento los mejores momentos del juicio final que no fue. Ayer la Asamblea se puso en modo Zuna Fitfercho con el presidente. Y el que dijo que iba a tomarse 100 minutos para acomodar el país, no alcanzó hablando ni 50 para defenderse. La destrucción de la institucionalidad democrática, la construcción es la respuesta de la institucionalidad. El golpe magistral vino de la mano del interpelante Viviana Veloz cuando se puso en modo contraréplica. Y sobre Rubén Chérez, amigo íntimo de su cuñado Danilo Carrera, este misteriosamente está asesinado. ¿A quién le conviene esa muerte? Al presidente de la República, Guillermo Lazo, porque probablemente envió a silenciar al señor Rubén Chérez Fagioni para que no le diga la verdad al país. ¡Esa es la verdad! ¡Yo no miento! Usted miente, presidente Lazo. Presidente saliente. Presidente saliente. Presidente saliente. Vicky de Sintonio seguramente impulsó el resultado de hoy con su petición muy particular. Usted tiene firmado el decreto. ¡Sáquelo! 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 Al huacharnaco ya no le alcanza el sueldo. Por ese sueldo, pero ni, 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 no alcanza ni para los cigarrillos, literalmente. Y ahora le va a alcanzar menos, si ya no tiene cheque que cobrar. Sigo 3.300. La primera semana se me acaba. Tengo que correr a pedirle a mi esposa, a la herencia de mi madre. Tampoco puedo dejar de invitarlos, aunque sea un arrocito, pues no. Un Baby Torres que no llega ni a los mejores momentos de sus predecesores en el Congreso. Asambleísta Molina, le pido respeto. No se compara a las joyas de la política ecuatoriana del siglo pasado. ¡Shh! Silencio, que Nebot va a hablar. El punto más bajo de la tarde fue cuando un legislador intentó entre líneas. ¡Y aquí en esta curul hay un chonero! Mandar una presunta, sutil amenaza a la familia de Mireia Pazmiño. No puede ser posible que se quiera meter con la familia del resto. ¡Esa es la verdad! Otros, aclarando el terreno donde pisan, le cantaron sus verdades a Villavicencio. No, pues así te digo, oye, escúchame lo bien, sin vergüenza. ¡Jamás, jamás le llegan a la suela de los zapatos del presidente Rafael Correa! Ya no me llega ni a la guayabita. Mucha intervención y pocas nueces. Así se sentía Guadalupe Iori, quien encontró algo más importante que hacer desde su curul. Y cuando le llegó el momento a Pedro Velasco, quien es un simpatizante del gobierno, ya todos estaban cansados de escuchar tanta palabrería. y los mandó a los asambleístas a un lugar muy particular. Y la idea, bien gracias, pues Vilma Andrade anunció en sus redes que, de haberse dado el juicio, ella estaría volando alto. Es tu opinión. Ahora solo esperemos que pase esta etapa política y ver los resultados. Así que váteris porque... Ecuadorianos, se armó el despelote. Y nos vemos en el próximo No Te Importa. ¡Vive el Ecuador!